...que se va a promover en todo el país a través de las 64 asociaciones y que obviamente tenemos una meta récord de juntar 3.000 caballos en la costera. Esto compañeros, lo importante de todo esto es la gran derrama económica que siempre ha traído la cabalgata. Yo siempre les he dicho que la cabalgata no nada más es fiesta. La cabalgata trae una derrama económica muy importante para Acapulco porque imagínense, 3.000 caballos o 2.000 que hemos logrado. Cada caballo trae un jinete, cada caballo trae una familia, cada caballo trae gente que cuide los caballos, que también se hospeda, que también come. Venimos de todo el estado pujando esto. Acapulco ese día va a tener una derrama importantísima durante 3 días porque no nada más que nosotros hacemos la cabalgata, vamos a hacer una serie de actividades que tienen que ver con la doma natural que es algo que a nosotros nos interesa mucho, con clínicas de quimioterapia para los niños con capacidades diferentes, con este curso, obviamente la Asamblea Nacional que viene en todas las 64 asociaciones, la cabalgata nacional, tenemos planeado hacer una serie de eventos en la noche, festivos para que la gente tenga en qué entretenerse después de la cabalgata y al otro día invitar a los compañeros que vienen de otros estados porque muchos quieren cabalgar en la playa y hacer una cabalgata nosotros en la zona diamante para ir a la playa de los files, los carreros, todo ese de qué lado, donde bueno, es una serie de 4 días, diputados, que nosotros les vamos a estar promoviendo y trayendo esa derrama importantísima. Porque no nada más es cabalgata, sí, pero también trae esa derrama económica. Y ahorita ya tenemos los convenios firmados con el Gran Hotel, con el Acapulco Plaza y con otros hoteles que ya están acercándose a nosotros, donde ya está la gente reservando, ya está la gente pidiendo informes para venirse a Acapulco. Obviamente también nosotros tenemos que poner ciertas cuestiones donde ojalá ustedes nos ayuden ahí para que el gobierno también nos vea bien y nos apoyen porque lo requerimos, la verdad, porque nosotros, digo, somos un movimiento social que estamos teniendo un crecimiento y una aceptación en todo el estado, y ahí está. Nosotros no lucramos con nada, ni pedimos nada a nadie, lo hacemos de corazón. Toda la gente que usted ve detrás de nosotros y todos los que no están aquí son gente que han metido mucho esto, porque llevar un caballo a cierto municipio tiene su costo y nosotros lo hemos hecho de corazón. Y gracias a Dios va creciendo todo esto. Pues esta es la cabalgata que nosotros queremos presentar. Estas son las actividades que nosotros querían y se dieron cuenta que nosotros vamos a hacer. 25 de noviembre, todo México, todo el mundo está invitado. Ojalá y se sumen. Les pido a toda la gente, a los medios de comunicación que son muy importantes ustedes para que invitemos a la gente, para que invitemos esta misma fiesta familiar, 100% familiar, donde pueden ir toda la gente con sus niños, con sus mamás, con sus papás, a ver la cabalgata. Gracias a Dios siempre nos han apoyado. Tenemos el recuerdo de que todas las cabalgatas, la costera Miguel Alemán siempre ha estado llena de gente. Yo hasta les digo que ya no es cabalgata, es un carnaval. Les quiero decir que cabalgatas hay muchísimas, muchísimas en todo el país. Unas por montaña, otras por río, otras por... Pero miren, la cabalgata de Acapulco a nivel nacional la tiene considerada como la cabalgata más bonita de todo México. Y por el simple hecho, compañeros, amigos, de que ellos la consideran que cabalgara en la costera Miguel Alemán, no cualquiera tiene ese lujo. La verdad, y así la llaman la cabalgata bonita. La cabalgata bonita es una cabalgata pequeña, a diferencia de las cabalgatas que nosotros estamos acostumbrados, porque es un recorrido muy pequeño. Pero así le llaman. Siempre nos han dicho, la cabalgata de Acapulco es la más bonita del país. Y pues ahí se las dejo yo. Vamos por la quinta cabalgata. Y pues muchísimas gracias a todos por su apoyo, muchísimas gracias a todos por su confianza. Agradezco a mis compañeros toda la confianza y el apoyo que me dan. Y pues yo, antes de pasar a una serie de preguntas y respuestas, quisiera pedirle al compañero diputado, a quien agradezco que estén con nosotros, porque también es cabalgata, y la corrada siempre participa en las cabalgatas ahí. Hay fotos, testimonios, es verdad lo que estoy diciendo. Y quisiera que nos dieras una palabra, diputado. Buenas tardes a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Agradecerle a Alfredo Campos, que nos haya invitado a esta conferencia de prensa, y a ser parte de este gran evento, que es la Cabalgata Nacional por el Turismo Acapulco 2017. Agradecerle por supuesto a Felipe, que también nos invitó. Por supuesto a Suazo, que está aquí presente. Agradecerle aquí al amigo Contador Jesús, que siempre es amable con este tipo de eventos. Por supuesto aquí a Miguel Campos también, que hoy está con nosotros. Agradecerle a todos, a todos los cabalgatas que están hoy aquí, presentes, al monte también, que se encuentra por acá. Decirles que esta cabalgata es un tema importante para la reactivación económica de Acapulco y del Estado de Nueva York. Es decir, que vienen más de 60 organizaciones de todo el país de cabalgantes, eso significa derrama económica para el pueblo. Significa que gastarán el combustible aquí en Acapulco, pagarán sus casetas, generarán hospedaje, cuartos hotel, que ayuda a la economía local, y por supuesto, su gasto en alimentos. Cada caballo, como le decía Alfredo, significa un jinete, significa familia. Hemos visto a los cabalgantes que vienen con sus hijos, que vienen con sus padres, que vienen con abuelos, que traen a mucha familia, y que esa gente se hospeda, que esa gente consume, que esa gente consume alimentos, y también decirlo, que toman un día para hacer también servicios acuáticos. Esa es una derrama económica que se queda al puerto de Acapulco, que ayuda a los acapulqueños, y eso no hay que perderlo de vistas. Yo quiero reconocer el esfuerzo que hace todos los días, que hace para este evento, la CUE, por supuesto apoyado por el buen amigo Javier Saldaña, rector de la universidad, y qué bueno que estos amigos cabalgantes se preocupan por cada año hacer un evento más grande, un evento masivo, sabremos que va a estar la Asamblea Nacional de Cabalgantes aquí en Acapulco, eso es bueno, porque no solamente es la cabalgante, son cuatro días de derrama económica que quedará para el puerto de Acapulco, donde los restaurantes se tendrán que consumir, se verán beneficiados, los hoteles se verán beneficiados, los servicios acuáticos se verán beneficiados, entonces creo que es un tema importante que ustedes medios de comunicación nos ayuden a la difusión, y también pedirle un exhorto de manera fraterna, de manera respetuosa, al gobierno del estado, a la Secretaría de Turismo Estatal, al gobierno municipal, y a la Secretaría de Turismo del municipio, que apoyen de manera contundente este evento. Les hago un exhorto para que respalden con protección civil, con turismo estatal, tránsito estatal, tránsito municipal, por supuesto, el municipio tiene que dar todo el apoyo y las facilidades para los servicios públicos que vayan inmediatamente después de la cabalgata, que apoyen también con ambulancias, que exista el apoyo por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal, porque los acapulqueños, los guerrerenses están preocupados por el tema del turismo, y que no sientan el respaldo de sus gobiernos, creo que eso no es correcto. Les hago la atenta invitación al gobierno del estado y al gobierno municipal, para que le den su respaldo total a esta cabalgata con toda la logística necesaria que se requiera para cumplir con las necesidades que pide la ciudadanía de Acapulco. Pero Acapulco no puede estar negado a recibir un evento o a rechazar un evento. Acapulco tiene que ser de puertas abiertas a todo tipo de eventos, pero cuidando la logística y cuidando lo que plantea la ciudadanía en las calles. No podemos rechazar un evento de esta naturaleza, donde vendrán más de 3 mil caballos con sus respectivas familias, con sus respectivos dueños y con todo lo que eso conlleva. Yo le doy la bienvenida, por supuesto, a esta cabalgata 2017. Le deseo mucho éxito. Le pido a nuestros amigos cabalgantes que cada año sigan construyendo mejor cabalgata, mejor convocatoria, tener, por qué no, el día de mañana hacer una cabalgata internacional. Que vengan caballos también de nuestros países hermanos de Estados Unidos, Canadá, de Sudamérica y que se incorporen a esta cabalgata. Yo les reconozco el esfuerzo, los felicito y les deseo todo el éxito a la cabalgata 2017 por el turismo de Acapulco. Enhorabuena y muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. No hace falta que estén estando así. Pero bueno, compañeros, muchísimas gracias. Yo no sé, entramos en preguntas.